Muy buenos días, amables radio oyentes de República Dominicana y Allende los Mares. Bienvenidos todos a Migraceta con su amigo Roque Leonel Rodríguez, su abogado de migración favorito de la bolita del mundo. Aquí estamos, Angeli Baez está en proceso y Betsy Elizabeth Rodríguez también está por ahí. Es un placer compartir con ustedes como cada semana. En el día de hoy tenemos muchas informaciones importantes que darles para tanto migratorias como culturales como hacemos siempre. Pero antes vamos a enviar tres saludos muy importantes. Uno a una de nuestras fanáticas grandes octogenarias, doña Rosa Espinal y a su hijo Pacheco. Son ciudadanos americanos que nos siguen periódicamente. Hay un amigo que hace más de 15 años, pues tenemos una relación de trabajo. Nosotros, nuestra oficina sirviendo a su familia y es una persona muy fina y distinguida que siempre nos distingue, nos reconoce y nos manda los regalitos también. Que es el señor José Vicini. Así que gracias por seguirnos por más de 15 años y de apoyarnos en nuestro trabajo como abogado de migración. Y también para una hermana blanca que yo tengo, esa hermana blanca de verdad, mi hermana, desde chiquiticos, porque nacimos y nos criamos prácticamente juntos. Y estoy muy orgulloso de ella porque su trabajo que está realizando actualmente es preponderante, exitoso y me hace sentir muy orgulloso su madrina, mi mamá, estuviera muy orgullosa de ella. Ella se llama Prisca Violeta Josefina. Así que sé que está por aquí este fin de semana. Un abrazo grandote para mi hermana Prisca. Igualita a doña Isabelita. Siempre me recuerda a doña Isabelita. Bien, amigos, tenemos una situación que puede afectar la visa de los dominicanos indirectamente y eso se verá un poco más adelante. Se trata, además del COVID y qué tiene que ver con el COVID y es el tema de las pruebas falsas de que se hicieron de PCR. Algunas personas o síntomas de muestras porque compraron los resultados negativos el mismo día que iban a viajar. Esto ha llamado la atención porque una gran parte de ellos son ciudadanos americanos que hicieron eso y uno de ellos falleció en Estados Unidos. Yo solamente le puedo decir que en Estados Unidos los cargos a una persona que hace eso, de vender esa prueba mínimo, intento de asesinato y terrorismo biológico. Entonces, ¿eso va a tener consecuencias para la República Dominicana? Ya yo lo sé y por eso se lo estoy diciendo. Los dominicanos identificados que presentaron la prueba falsa en el aeropuerto, todos están identificados, número de vuelo, etcétera, que se olviden de por vida de su visa. Y es una situación terrible que el pueblo dominicano no se la merece con tantas cosas que están pasando, que el consulado está cerrado por el COVID. Y porque nosotros no estamos ni siquiera cerca de un 50% de vacunados. Y el peligro que eso representa para el gobierno de Estados Unidos de América, que es quien ha dispuesto estas medidas. Por ejemplo, en la semana pasada, la embajada presentó un comunicado que dice que la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo está cancelando las citas de rutina para la visa de no inmigrante B1-B2. La embajada permanece cerrada para entrevistas en persona de visas de turista de rutina. Continúan brindando todos los servicios para ciudadanos americanos y la mayoría de los servicios de visas de inmigrantes, es decir, de residencia. También están dando prioridad a las visas de estudiantes, visas de trabajo y basadas en peticiones, así como los intercambios culturales y las visas de viajes de trabajo de verano. Dicen ellos que reanudarán los servicios de visas B1-B2 de rutina lo antes posible, pero que no pueden proporcionar una fecha específica en este momento. Continúan brindando citas en el futuro, ya que esto es necesario para facilitar las solicitudes de emergencia. Si tiene un asunto urgente y necesita viajar de inmediato, entre a la página US Travel Docs para solicitar una cita de emergencia. Mientras tanto, la validez de su pago, conocida como la tarifa MRV, se ha extendido hasta el 30 de septiembre del 2022. Las personas que le han cancelado su cita no tienen que pagar de nuevo. El pago que hicieron de 160 dólares les es válido hasta el 30 de septiembre del 2022 para permitir que todos los solicitantes que no han podido programar una cita como resultado de la suspensión de las operaciones consulares de rutina tengan la oportunidad de programar y o asistir a una cita. La embajada pide que continúe monitoreando su página para obtener información sobre cuándo regresarán a las operaciones de visado de rutina. Este comunicado lo envió el Servicio de Información de Visas para Estados Unidos de América. Les pido disculpas por la voz un poco quebrantada. Tengo 24 horas con una sinusitis de primera clase, de las que me dan a mí cada tres meses. Y pues hizo un esfuerzo supremo para venir hoy porque Ángeli tampoco pudo venir porque tiene parece que unos dolores de cabeza muy fuertes. Quiero dar la bienvenida a Bessie Elizabeth Rodríguez, si está por ahí. ¿Está por ahí? Sí. Hola Bessie. Días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, dentro de un instante te voy a dar paso para que des unas informaciones muy importantes que tenemos. El tema del día de hoy se trata de la trata de personas. Es un tema muy delicado que tiene un historial tan viejo como la historia de la esclavitud. Y yo voy a hablar acerca de la trata de personas en República Dominicana y Bessie Elizabeth después de la pausa también va a hablar acerca de la trata de personas en Estados Unidos de América. Queridos amigos, esta es la información que yo les tengo, pero creo que se me pasó, ah, una noticia antes de hablarles de la trata, es informarles acerca de Canadá, la reapertura de la frontera entre Canadá y Estados Unidos de América se vuelve a retrasar. Ahora era para mayo y ahora se retrasó hasta junio del 2021. El 20 de mayo el ministro de Seguridad Pública del Canadá, Bill Blair, confirmó que las restricciones de viaje no esenciales entre los dos países permanecerían vigentes al menos hasta el 21 de junio. Actualmente, Canadá se encuentra en un proceso de vacunación masivo de su población y hasta que no hayan vacunado el 80% de la población no van a permitir la entrada de extranjeros. Ni tampoco piensan abrir la frontera. Bien, ahora sí les voy a hablar acerca del problema de trata de personas. Yo traté de conseguir información del gobierno dominicano, pero no pude conseguirla. Parece que no está disponible, aunque le pedí ayuda a las personas correctas. La oficina para vigilar y combatir la trata de personas del Departamento de Estado presentó un reporte del año 2020, del año pasado, con respecto a la República Dominicana. Y ellos dicen que ellos monitorean el tráfico de personas explotadas en la República Dominicana y estas son sus conclusiones, que es lo que quería compartir con ustedes. Según ellos, los traficantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras en la República Dominicana. También explotan víctimas de la República Dominicana en el extranjero. Según ellos, mujeres y niños dominicanos fueron víctimas de trata sexual en toda la República Dominicana. El Caribe, América del Sur, Europa, Oriente Medio y Estados Unidos de América. Los expertos indicaron un aumento desproporcionar de personas venezolanas traficadas en República Dominicana. Dicen ellos, el Departamento de Estado, que República Dominicana es destino turístico para tráfico sexual de niñas de 15 a 17 años y se produce en las calles, parques y playas. Hablando de playas, yo tengo todavía una foto guardada de un extranjero corpulento, grandísimo, que estaba en la playa compartiendo con una niña que tenía que tener 14 o 15 años en el área de Boca Chica. Y eso me llamó tanto la atención que yo le tomé una foto y la guardé permanentemente. Qué sé yo, no sé por qué. Según la agencia del gobierno americano, dicen que funcionarios del gobierno dominicano y ONGs han denunciado un aumento de traficantes que reclutan mujeres colombianas y venezolanas para trabajar en clubes de striptease y luego las usan para tráfico sexual hacia Oriente Medio, África, el Caribe y América Latina. Las ONGs han denunciado el tráfico de niños haitianos para prestar servicios domésticos, los llamados restavex, los restavex, esos restavex son niños que son esclavizados. O sea, los únicos esclavos que quedan oficialmente en el hemisferio occidental aquí en América son niños que los compran en Haití y los envían a Estados Unidos a escondidas y aquí a República Dominicana y los tienen como esclavos, viviendo una vida, no son personas, ni siquiera van a las escuelas. Ese reporte es ampliamente conocido por la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, que ha hecho muchos reportajes acerca de ellos. Restavex es una palabra, es como un acrónimo de una palabra francesa que significa restavex o quedarse en casa. Y eso sucede aquí en República Dominicana. También niños que los utilizan haitianos para venta ambulante, mendicidad, trabajos agrícolas, construcción y traslado de narcóticos ilícitos. Esos niños que ustedes ven en las calles de la Lincoln y de la Churchill, haitianos pidiendo dinero, trabajan para una organización criminal que les quita el dinero una vez ellos lo recaudan. Ni siquiera se los dejan. También la agencia americana reporta que las mujeres haitianas denuncian que los traficantes las explotan a lo largo de la frontera con impunidad y ayuda de funcionarios. El Departamento de Estado informa que los pasos fronterizos siguen sin ser monitorizados y son porosos. Organizaciones humanitarias han documentado la complicidad policial en zonas conocidas por tráfico sexual infantil en Puerto Plata y Boca Chica. Este es el informe que da la Oficina para Vigilar y Combatir la Trata de Personas del Departamento de Estado, el informe del año 2020. Y nosotros hemos tomado este tema en el día de hoy para crear interés de parte del público en este tema y que tengan conciencia de que este tipo de situaciones se dan al extremo en República Dominicana. y tengan cuidado con las niñas y con los niños y con las mujeres y que si ven este tipo de actuación irregular, que la denuncien. Cuando regresemos, Veseliza Rodríguez les va a presentar la situación de la trata de personas en Estados Unidos de América. Regresamos en breve, con su permiso. Regresamos en breve, con su permiso.